¡Suscríbete al canal! 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 de poder mostrarles el camino a las nuevas generaciones y no hay nada más lindo que eso, la verdad Claro, y está increíble y bueno, la verdad es que te felicitamos por este proyecto está empezando y qué bueno que viene después de este regreso de dos años de que está para la industria les da chance como para reestructurar y decir qué estuvo bien en tantos años qué estuvo mal, qué no se debe hacer qué sí se debe hacer y a partir de eso, pues empezar como una nueva un nuevo desarrollo dentro de la industria Totalmente de acuerdo y siempre, para mí en cada etapa de mi carrera por ejemplo, cuando hicimos un sello que llamaba Discos Manicomio antes de nosotros hubo otro sello que se llamaba Culebra, entonces nosotros aprendíamos lo bueno que había hecho Culebra pero también los errores, y de nosotros otros pueden aprender las cosas buenas, pero también las cosas, nuestros desaciertos, y uno mismo va aprendiendo, entonces uno mismo en la vida va aprendiendo más de sus errores que de sus aciertos pero también es bueno lo que decías vos, de que no tenemos que, no somos insulares sino que también podemos aprender de los aciertos y errores de otros y las generaciones anteriores tenemos mucho de eso para compartirle a las nuevas generaciones Claro, y sea mucho más sencillo ahora, hablaste de Discos Manicomio fue una gran disquera platícale un poco el tema a la gente imagínense quién pudo haber sido parte de Discos Manicomio qué bandas que ustedes conocen ahorita que fueron un despunte a raíz de lo que hiciste con Manicomio fue una experiencia lindísima y teníamos bandas que firmamos desde Control Machete y Surdoc y La Flor del Lingo de Monterrey hasta La Gusana Siega Los Estrambóticos Resorte Máquina de acá de la Ciudad de México y de Argentina trabajamos a Ilia Curiaqui en De Valderramas acá en México la verdad que fue una época lindísima y de mucho talento y era solo ayudar a encauzar ese talento y ahí está el ejemplo justamente para que ustedes lo vean no se lo pueden perder aquí en el Vive Latino esa es una aldea musical el cual pues ya saben tiene una responsabilidad muy grande y sobre todo van a poder aprender mucho así es que ustedes vengan vayan ahí a la parte de la cancha se registran métanse a la app al ratito se lo vamos a postear ahí para que también estén platicando y bueno pues ya a raíz de eso pues ya se crea un concepto nuevo para quien quiere estar en la industria y si no pues para conocer nada más qué hay atrás de todo el show business totalmente sí señor oye muchas gracias Rubi fue un placer platicar contigo y qué bueno que está este concepto de aldea musical gracias a vos y felicidades por todo lo que están haciendo y por la consistencia que han tenido como Grita Radio felicidades muchas gracias 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 por ver el video.